Puebla es uno de los 16 estados en donde ya opera el número de emergencia 911. El arranque oficial estuvo a cargo del Ejecutivo Estatal Rafael Moreno Valle. 911, ¿cuál es la emergencia? ¿Dónde están instalados? Estamos ubicados en el kilómetro 3.5 del periférico, en el municipio de Cuauhtán 5, señor. El tiempo aproximado es de 10 minutos, señor. El personal que labora en las 16 entidades en donde ya funciona el número de emergencia 911, como es el caso de Puebla, fue capacitado por la Escuela de Psicología de la UNAM. Trabajará las 24 horas los 365 días del año. Y la intención es que a través de este número se nos pueda dar cualquier tipo de información, ya sea un desastre natural, alguna emergencia médica o algún tema de seguridad. Adicionalmente, ya todas nuestras ambulancias y unidades médicas móviles cuentan con GPS, al igual que nuestras patrullas, para saber exactamente dónde están ubicados. A nivel nacional existen 194 centros de atención de llamadas de emergencia entre estatales y municipales, como son los C5, C4 y C2. Considerando que una emergencia es una situación que pone en riesgo la vida o el patrimonio de las personas y que requiere atención inmediata, se creó el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, el cual considera 242 tipos de incidentes que serán atendidos a través de los centros de atención de llamada de emergencia o calles del 911. El Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, el C5, ubicado en Cautlancingo, recibirá todas las llamadas que usted realice al 911. Dependiendo la emergencia, será enlazada su llamada a la Cruz Roja, Suma, Tránsito, Bomberos, Protección Civil y el Ejército Mexicano. Aquí estamos haciendo un compromiso de trabajo en coordinación con los ayuntamientos, salud al presidente municipal de Puebla, Luis Ván, con el gobierno de la República, con distintas dependencias, con el Ejército, con las distintas áreas de salud, la Cruz Roja, para poder dar un servicio rápido y eficiente. Y en este sentido, queremos que los ciudadanos, y pedimos que los ciudadanos nos ayuden a lograr ese objetivo. El Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, es responsable de las estrategias y procesos, tanto operativos como tecnológicos, a fin de lograr la disminución en los tiempos de atención y traslados de emergencias en la capital del Estado. Al mes se reciben 10 millones de llamadas de emergencia en todo el país. Sin embargo, 90% son falsas, de ahí que la ciudadanía aprenda a hacer buen uso de la nueva línea telefónica 911. Expliquemos que es un servicio de y para la ciudadanía. Difundamos que el servicio que obtendremos al marcar el 911 es un servicio que depende también de todos nosotros. Por lo pronto, el número telefónico 066 continuará operando durante los próximos seis meses, mientras los poblanos se adaptan al nuevo número de emergencias 911. Con imágenes de Roberto Reyes, Daniela Juárez, Puebla Noticias.